A votar con el sabor, por arriba. ¡Vamos, lóbulos! A votar con el sabor, por arriba. ¡Vamos, lóbulos! A votar con el sabor, por arriba. ¡Vamos, lóbulos! Yo también me voy para la playa. ¡Vamos, lóbulos! Ya todo el mundo prepara su maleta y su ropa de baño y se van para la playa. Y algunos hombres que son abusadores siguen a las mujeres que van para la playa. Y los jugueros, también los heladeros, preparan su carreta y se van para la playa. Yo estoy contento, agarro mi guitarra y mi motocicleta y me voy para la playa. Yo estoy contento, agarro mi guitarra y mi motocicleta y me voy para la playa. Yo estoy contento, yo estoy contento, agarro mi guitarra y mi motocicleta y me voy para la playa. Yo estoy contento, agarro mi guitarra y mi motocicleta y me voy para la playa. Y otra vez el sabor. ¡Ven a la corrida! ¡Gracias!